Hola, este video lo realizo para contestar algunas preguntas que me hicieron en mi Instagram, en el blog y también en algunos comentarios aquí por YouTube. Lo hago para hablar respecto a varios temas, al set que hice para el Día de la Madre, también preguntas que me hicieron sobre yute, sobre algunos materiales que utilizo y sobre algunas cositas más, acá las tengo anotadas, algunas las voy a poner en pantalla para resolver todas las dudas que fueron dejando. Así que bueno, empecemos. La primera que se repite un montón es cómo acceder al blog para tener todo lo que el blog contiene. Y les voy a dejar acá en la pantalla un videíto cortito de lo que tienen que hacer. Es simplemente entrar a mi tienda que está enlazada en todos mis perfiles y también en los comentarios de YouTube. Y desde allí el primer banner que van a encontrar les dice ir a mi blog, simplemente tocándolo van a acceder al blog o directamente ir a las tres rayitas y buscar blog. En realidad también pueden entrar poniendo lo que les pongo en pantalla que es tkmimas.blogspot.com pero como es muy largo lo enlace directamente a la tienda para que sea más fácil de encontrar. Bueno, allí van a encontrar el último posteo que hice antes de realizar este video es el regalito para el día de la madre que como pueden ver consta, les dejo también una imagen en pantalla, de un set de spa súper simple para que puedan hacerlo con lo que tengan a mano. Conta de estas bolsitas que pueden ser contenedoras de jabones y al mismo tiempo van a servir como esponjas. También los Ecopad de diferente forma, tengo un montón realizados. Y por supuesto la vinchita y la toallita facial. Como les digo en el blog, a la toallita facial la realicé con una rejilla que la consigo acá en Argentina. La conseguí en una tienda donde venden artículos de limpieza. Me pareció súper bonita porque viene con un tramado tipo nido de abeja que es la que se utiliza como les dije en algunos spas. Y por supuesto es súper económica. Aquí la pueden ver, es una rejilla nido de abeja. Dice, me costó 180 pesos teniendo en cuenta que estamos en el mes de octubre en Argentina. Pero como pueden ver es muy económica. Y lo que hice es realizarle el borde de medios puntos y darle este detalle en dos de los lados. Por supuesto tienen el paso a paso en mi blog. Les dejo en pantalla y les voy a dejar el link en la descripción para que sea mucho más fácil acceder a este artículo. En ese artículo, como les dije, van a encontrar la toallita facial, el patrón para realizar la vincha que, como pueden ver, está realizada en medias varetas, tejidas en canales y un pequeño rectángulo tejido en medios puntos como para tapar la costura porque lo tejemos en lineal. Entonces tapamos la costurita y además nos sirve para dar este hermoso terminado, este hermoso acabado. Bueno, como les dije, también el patrón de las bolsitas que se los dejo en pantalla. Acá, por ejemplo, utilicé dos colores. Acá pueden ver un montón que hice. Lo pueden hacer con cualquier color. Yo, el set que les muestro en pantalla, por supuesto, lo hice en colores más neutros, pero lo pueden hacer en cualquier color. También van a encontrar el patrón para hacer algunos de estos diseños de ecopad, pero es muy simple, con cualquier patrón circular. Acá, como pueden ver, hice una terminación de punto atrás o punto cangrejo. Así que, como les digo, con cualquier patrón van a poder hacer un ecopad. Yo utilicé aguja 2 milímetros para realizar los ecopads y que quede así la tramita más cerrada. También tienen la opción exfoliante en el blog, que está compuesta por la bolsita realizada en chute y también los ecopads en chute. Acá les puedo mostrar que acá lo que hice fue generar un blend, en el cual utilicé un chute fino con algodón, que ya les voy a mostrar. Acá también, como para hacer otro tipo de esponjitas. Estos vienen bien para poner en los sets, por supuesto, poner algunos de algodón, simples de algodón, para completar. Pero, como les decía, viene bien en el set donde yo coloqué los jaboncitos exfoliantes. Estos jaboncitos que hice, acá pueden ver dos más. Esto los hice con el jabón que tenemos en casa, el que compramos en el súper, en la despensa. Lo que hice fue cortar en trocitos el jabón, como les dije, el comprado en el súper, en la despensa. Y lo que hice fue cortarlo en trocitos, mejor si es de griserina, les voy diciendo. Le agregué, para un jabón de 100 gramos, en realidad no les conviene hacer los 100 gramos completos, les conviene cortar por la mitad y hacer 50 gramos y agregar dos vasos de agua, 500 centímetros cúbicos de agua aproximadamente. Y revolver a baño María hasta que se disuelva el jabón y nos quede una pastita blanca. Yo lo que hice para hacer los exfoliantes fue agregarle un perfume y además le agregué café de máquina en grano y un poquito de avena para que tenga esa acción exfoliante. Como les dije, también le pueden agregar un poquito de aceite, algunas esencias en aceite que tengan o aceite para bebé y la verdad que ya lo he probado, lo ha probado mi sobrina también y queda bastante lindo. Como les dije, este jabón lo pueden poner dentro de la bolsita en yute y les va a servir para exfoliar las partes del cuerpo que necesiten, codos, talones y por supuesto con mucho cuidado y sin la bolsita les aconsejo utilizarlo en la cara. Pero con la bolsita para codo, talón y para cualquier lugar que ustedes quieran exfoliar. Va a quedar bastante suave porque además tiene una buena cremosidad. Recuerden que es un jabón comprado. Y después hice estos con glicerina transparente, este es de café, también con avena y este lo que tiene es aceite de almendras y le puse un color más o menos para que tenga, como les digo, el colorcito del aceite de avena. Y este es la glicerina también con una esencia, un perfume, ustedes no saben el perfume que tengo acá en esta mesa. Este tiene la glicerina derretida baño maría también, es la transparente, no la gloss, no la super transparente. Esta es la transparente, se vende como transparente, la otra se vende como gloss. Y lo que hice fue agregarle un colorante verde y también le agregué un perfumito, un poquito de aceite, de almendras también y el gel del aloe vera. Si tienen aloe vera o sábila en sus casas, le pueden raspar el gel siempre poniendo la hoja por lo menos 24 horas en remojo para que tire el ácido, nunca cortar directamente y sacar el gel para agregar al jabón porque ese ácido tiene muchas toxinas que son malas para la piel. La ponen a remojar en un vasito con agua 24 horas y a las 24 horas ya pueden retirar el gel y lo agregan una vez que la glicerina está disuelta. Por supuesto, tienen un montón de videos en YouTube para ver el paso a paso de hacer estos jabones. Yo les voy adelantando un poquitito por si lo quieren utilizar. Y le puse, como les dije, este colorante y generé el set que les muestro en pantalla y para este, como les dije, le puse colorante también un colorcito más avellana, almendras porque tenía que ver con el contenido. Además está este jaboncito que tiene pedazos de jabón que compramos en el súper que lo puse en un molde, en este caso de cupcakes y le agregue luego el jaboncito de glicerina y también queda bastante bien. Y estos más chiquititos que tienen otras formas. Bueno, dicho todo esto, como les digo también en el blog, pueden utilizar la toallita facial como si fuera un individual. Acá, bueno, les muestro también que les generé también si quieren colgar una tirita que son simples cadenas. Esto es fácil de realizar. Y como les decía, también pueden, en vez de hacer una toalla facial, hacer un individual, utilizar lo que hicimos de copas, por ejemplo, como posabaso, posamate, ustedes lo deciden. O tejerlo en chute, también va a quedar muy bonito. Y poner algo, por ejemplo, acá podría ir una mantequera, una azucarera, cualquier cosa y la pueden hacer mucho más grande, por supuesto, y hacer un plato de sitio. Estas son ideas que les doy para gastar poco dinero. Por último, y ya pasamos a otras preguntas, acá les muestro los jaboncitos, como les decía que realicé. Este es de café solo, este es de café y avena. Quedan oscuritos porque uso colorante. El café de máquina no desprende color, por lo menos no mucho color. Y acá pueden ver otros, también realizados en glicerina transparente, a los cuales también les pueden agregar un pirotín y hacer un regalito. Este, como les dije, es la transparente, no es la gloss. Con gloss quedaría más lindo porque queda súper traslúcida. Pero, como pueden ver, le agregué un par de dijecitos. Lo puedes poner en un pirotín. Poner unos cuantos, ecopadas, hacer una toallita de color, una bolsita de color. Y lo que pueden hacer, como les digo, presentarlo en un pirotín o ponerlo dentro de la bolsita y regalarle a alguna amiga para el Día del Amigo, para Navidad, para cualquier época del año. Como les decía, este es el jabón realizado con el jabón compradito. Pero, en ningún caso nosotros hacemos jabones porque ya la glicerina viene con un tratamiento hecho jabón. Nosotros lo que hacemos es agregarles cositas como para hacerlos artesanales y poder vender, regalar, lo que sea. Bueno, así queda. Como pueden ver, queda bastante oscurito. No queda muy lindo a la vista. Pero, les puedo asegurar que tiene un excelente aroma, una excelente textura. Y acá, como ven, les agregué un hilo de algodón con un poquito de chute y una arpillera como para presentar. Y acá, estos que los hice redonditos, los envolví con un poquito de friselina. Ustedes lo pueden envolver con papel vegetal, con lo que sea, que de seguro va a quedar bastante bien. Y así pueden ir armando un set para regalar. Como pueden ver, a este lo envolví en papel craft. Entonces, como ven, este lo envolví con arpillera. Y a este, o tela de chute, no sé cómo la consiguen en su país. Y a este, como les dije, con friselina. Pero lo pueden envolver con lo que quieran. Los pirotines. Por ejemplo, les doy una idea. Un jabón de tocador de buena calidad. Hoy en día está alrededor de 200, 250 pesos en Argentina. La barra de silicona transparente me costó 1,100 pesos. Una barra de casi un kilo. La transparente, la que les dije que es traslúcida. Que les voy a dejar una imagen para que vean en pantalla. Esa es más cara, pero no la conseguí. Próximamente, si quieren, la voy a comprar y les voy a mostrar. Pero bueno, acá ven, agregué un par de frutitas. Acá una carita. Estos pueden servir para niños. Y acá le agregué un sticker de Hello Kitty para dar otro toque. La verdad es que lo hice para probar y me gustó como quedaba. Bueno, dicho todo esto con respecto al set. Si tienen alguna duda, la dejan en comentarios para que la responda. Voy a pasar a las otras preguntas. Otro dato que les puede servir y con respecto a los jabones líquidos que van a ver en los sets. Es que estos franquitos también los conseguí por Mercado Libre. Y me costaron alrededor de 100 pesos cada uno. Por supuesto, compré un pack de 10 para tener para regalar o para preparar algún presente en una fecha especial. Y para hacer el jabón líquido, como lo tienen en mi blog, una vez que tienen la pasta generada para hacer el jabón sólido, lo único que van a tener que hacer es agregar más agua, mezclar bien, dejar secar porque va a volverse a solidificar el jabón y volver a agregar una vez más agua. Si no se solidifica, quiere decir que ya está bien, va a quedar de una contextura cremosa. Si no es así, van a mezclar de nuevo, van a agregar más agua hasta lograr esta hermosa consistencia. Les voy a mostrar uno que tenga abierto. Y van a poder utilizarlo como jabón líquido. Pueden ver que queda bastante bien. Yo generé unas etiquetas, pero no es necesario. También lo pueden hacer a mano y va a quedar de esta forma el jabón. Viene bárbaro, como les dije, para completar el set y para regalar. Si tienen frasquitos de algún jabón líquido que tenían en casa y no les queda, simplemente lo van a poder rellenar con este nuevo jabón que hemos generado a partir de los que hicimos sólidos. A los jabones, como les decía, lo van a poder poner en alguna cajita. Este se va directamente para mi mamá. Y también, por supuesto, lo pueden poner en su baño, en algún recipiente de esta forma para tenerlos a mano y también sirven para decoración. Otra forma de utilizarlos es guardar de los chiquitos un par de jabones dentro de la bolsita y ponerlo en el placar para perfumar todas nuestras prendas. Otra cosa que realicé con mis manos y les puede servir muy bien para completar este set es el aceite de aloe vera que les dejo en la pantalla. Para eso utilicé aceite, se puede utilizar aceite de coco, aceite de almendras, aceite de oliva, que es bastante más económico que los dos anteriores. También se ponen a baño María, se mezcla el gel una vez que hemos eliminado las toxinas, el gel de la aloe vera. Luego se va a pasar por un colador y rellené estos frasquitos muy bonitos que me encantaron. Le regalé a mi sobrina, mi hija, lo ama realmente. Mi sobrina cuando se queda sin aceite viene y me dice, tía, por favor, haceme más aceite. Y como aloe vera tengo para regalar, no tengo ningún inconveniente. Otra cosa que realicé que también puede completar el set es agua de rosas. Es una agua destilada de rosas. Seguramente en YouTube debe haber un video. No lo aprendí por YouTube, lo aprendí porque me lo enseñó una amiga y mi hija probó el agua de rosas y le fascina. La verdad, eso sí, no puede dejar de utilizar el agua de rosas. La usa como un primer, como un agua micelar, se podría decir. En realidad se lo aplica después de maquillarse y también después de quitarse el maquillaje y le hace bastante bien. Así que si quieren, también buscan en YouTube videos para hacer su propia agua de rosas y pueden conseguir esos frasquitos que yo los conseguí acá en mi provincia, pero seguro los van a encontrar por YouTube y tener su propia agua de rosas e incluirla en este set. Y por último, también pueden realizar de forma casera lo que les dejo en pantalla. Miren de bonitos los frasquitos, como pueden observar, soy loca de los frascos. Y realicé un jabón líquido para prendas tejidas. Lo que hice fue utilizar la misma forma para hacer el jabón líquido artesanal, pero le agregué un poco de suavizante. Mezclando bien, siempre probando antes de regalar o de vender. Lo probé en mis tejidos y la verdad quedó genial. No solo lo utilizo en casa, sino que cuando vendo alguna prenda tejida de las que me quedan cuando realizo los tutoriales, preparo una cajita con el producto y además el jabón líquido para prendas tejidas. Y la verdad que la gente queda bastante agradecida y no gasto mucho dinero, salvo por el frasquito que me encanta. Y bueno, es una manera muy linda de completar un producto. Y si de completar un set de spa se trata, pueden hacer sus propias velas. Y les aclaro, no compré parafina, no compré cera de soja. Estas velas las realicé con esas velitas económicas que venden en todos los supermercados y tal vez algunos kioscos, tienen en mi Instagram un video de cómo las realizo. También con el dichoso baño María y relleno frasquitos y quedan ideales para regalar. Tal vez no los tapen, los pueden tener así para decorar su hogar. Pueden agregar alguna esencia para dar aroma. Este tiene un aroma exquisito. Y la generan con las propias velas compradas. Y queda bastante bien un set de pa con una velita aromatizante para acompañar. Las otras preguntas que me hicieron fueron con respecto al yute. Algunos mensajes decían que cómo hacía para que quede de tal forma los cositos que les mostré recién, las bolsitas tipo esponja para guardar. Y la respuesta es que la hice con este yute, con esta bobina de yute de hilo de un milímetro, un yute fino. Y queda bastante bien. Por supuesto, también pueden generar su propio blend. Que en mi caso yo lo realizo con yute fino y algodón del más común, del 8-6 o 6 hebras en color natural. Y genero ese blend con el cual hice la alfombra que les dejo en pantalla para que vean. Y la mayoría de las cosas las hago con este blend. Platos de sitio, todo lo hago con este blend. Les dejo también en imagen un bolsito que hice con este blend también. Que les puede servir un montón. Queda bastante bien para tejer. O si no, pueden utilizar este tipo de hilo de algodón, tipo piolín, en el cual lo pueden conseguir también en lugares donde venden cosas para packaging. Y también la verdad que sirve un montón, viene bastante bien y es súper económico. Después tienen esta presentación de yute fino, que también pueden armar un blend con cualquier hilado de invierno. En este caso es pura lana de oveja y queda bastante bien. Les voy a dejar en pantalla un tapiz que hice con esta combinación. Y como pueden ver acá, estos chiquititos son pequeños posavasos que por supuesto si los hacen más grandes pueden hacer platos de sitio. El cual lo realicé con este yute grueso. La pregunta también que me hicieron es dónde conseguir las bobinas de yute y si conviene. Yo las conseguí por Mercado Libre. Recuerden que estoy en Argentina. Las conseguí por Mercado Libre. Y antes de realizar este video me fijé el precio de la bobina de yute de fina. Y está aproximadamente a 7000 pesos. Es bastante cara, pero chicas no les puedo explicar lo que rinde. Ustedes no saben todo lo que yo tejí con la bobina de yute fino. Y miren la cantidad que todavía tengo. Así que rinde un montón. Esto es ideal para comprar si venden este tipo de artesanías realizadas en crochet o en lo que sea. Porque rinde un montón. Así que la verdad que van a ver ganancias. Ahora bien, se pueden juntar. Si no hacen tanta cantidad, juntarse con amigas, familiares y comprar. Y luego dividir una parte para cada una. Es una idea que les doy. Después está este yute más pequeño que viene de 50 gramos. Que la verdad se consigue barato. Pero el problema es que no rinde nada. Por lo tanto van a estar perdiendo dinero. Y después estas bobinas así de yute grueso. Que también es lo mismo. Son los mismos yutes. Nada más que hacen fracciones más pequeñas. Las venden. Parece económico cuando uno los va a comprar. Pero no rinden nada. Así que, como les digo, no es conveniente comprar este tipo de yute. Por último les muestro este. Tengo otros más. Otros tipos de yutes más. Pero les voy a mostrar este que está muy bueno. Que son varios, varias hebritas de yute. Acá les muestro bien. Ahí lo acomodé. Son varias hebritas de yute. Que con este directamente. O pueden tejer o dar acabados. Como por ejemplo realizar borlas. Y como pueden ver, baja la redundancia en que lo repetí un montón de veces. Tiene varias hebras. Así que viene genial para ese tipo de trabajo. De este también lo conseguí en Mercado Libre. Y me rindió un montón. Con este hice también unos espejitos que les muestran pantalla. Que si les gusta pueden buscar el video en YouTube que aquí lo tengo. Esto no me lo preguntaron. Pero aprovechando de que estoy haciendo este video con los materiales. Que tengo todos estos materiales guardados en un mismo lugar. Les muestro que este es el algodón que utilicé para realizar los tapices que les dejo en pantalla. Que también tienen el paso a paso súper simple en YouTube. Lo pueden hacer chiquitos como los hice yo. O los pueden hacer mucho más grandes. No gastan nada de dinero. Este lado es súper económico. Es un cordón de algodón. Bastante gruesito y queda genial. Y se puede teñir. Y lo pueden utilizar también para muchas otras cosas. Inclusive también lo pueden utilizar si se dedican a realizar productos en macramé. Aprovecho y les muestro también hablando de chute y de algodón. Este tapiz estaba de regalo en una revista de chute que hice para ustedes. Si la desean simplemente me la tienen que pedir por mensaje privado de Instagram. Y les voy a pasar el patrón. Cuando tenga tiempo, depende cuando vean ustedes este video. Pero cuando tenga tiempo lo voy a pasar directamente al blog para que puedan acceder por allí. Aquí utilizo un hilo de algodón 8.6. El rústico, el más económico. Chute. Acá pueden ver que estos flequitos los hice con este tipo de chute que les mostraba anteriormente. Después utilicé acá en este sector el chute grueso. En este sector chute fino y en este sector utilicé el hilado que les acabo de mostrar que es el algodón gordito ese para dar la terminación. Y siempre una ramita de algún árbol y queda bastante bonito. Y les dejo también una imagen para que vean cómo lo ubiqué. Por último, como no quiero que este video se extienda demasiado. Les comento que el bolsito que están viendo en pantalla también está en la revista donde está el tapiz. También hay una lámpara. Hay varias cositas que les voy dejando las imágenes en pantalla. Que como les dije, si lo desean me lo piden por mensaje privado de Instagram. Y les envío el enlace. Y también voy a hacer el video del paso a paso del bolsito por acá. Ya lo tengo realizado. Es uno chiquitito. No tuve tiempo de subirlo. Es una muestra para que vean cómo lo realizo. El de la imagen está realizado con chute y grueso. Pero el que voy a hacer por el canal, el que ya está realizado y aún no lo subí, está confeccionado con un blend, como les dije, de chute con hilo de algodón. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier ayuda que necesiten para algo, la dejan en comentarios o me mandan un mensaje. Y voy a crear un nuevo videíto para responder así preguntas random, un poquito de cada cosa. Otra cosa más es que tienen el video de las musculosas arcoiris que tanto pidieron. Ahora lo tienen en mi canal por un problemita que tuve, lo tuve que liberar. Así que lo tienen disponible, lo pueden aprovechar. No sé hasta cuándo va a estar disponible. Y además, ¿qué más le tenías que decir? Ahora me acordé. Muy pronto voy a hacer un video bien completo con formas de ganar dinero a través del crochet. No solo a través del producto físico de nuestros diseños en tejido, sino también con el conocimiento que sabemos que nos aporta el crochet. Y voy a mostrarles varias formas de monetizar, de armar un negocio, de poder percibir un dinero por todo aquello que sabemos hacer y que hacemos con nuestras propias manos. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. Saben que toda la información la pueden encontrar por YouTube, por mi blog, por donde ustedes tengan tiempo de buscar. Y si les queda alguna dudita, me envían un mensaje y estaré allí para responderles. Bueno, nos vemos en el próximo video y les dejo un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!